Bueno, a continuación vamos a presentar a un fanático, a un amigo del programa Está comenzando a internacionalizar su carrera, va a comenzar firme por Argentina En Córdoba, donde conoció a Ana Sol, ahí en el gimnasio Villa María Donde ella le hizo la entrevista, y ya todos sabemos lo que pasó Aquí está, para recorrer todos sus éxitos Desde el ciclo romántico, hasta las canciones italianas de Douglas En compañía de los intérpretes de la primera generación de Rojo, Douglas Si tú nunca fuiste fiel, y me dirigiste a ti, amor perverso Ten respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel, si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste a ti, amor perverso Ten respeto por favor, y por mi cariño que aún no ha muerto Sigo romántico, aferrado a la dulzura de tu boca Sigo romántico, aferrado a la dulzura de tu boca Sigo romántico, porque creo en la belleza de una rosa Sigo romántico, a pesar de la traición y del dolor Pero hay lugar para el perdón Sigo romántico, como un príncipe de cuentos de otra era Sigo romántico, después del llanto siempre habrá una primavera Sigo romántico, aunque triste haya sido mi pasado Yo sí creo en el amor, porque soy romántico Quiero que sepas lo que siento Lo hermoso que eres en esta mi vida Tan inmerecida me has dado la calma En pocas palabras la felicidad Enamorados, tú y yo Enamorados, es lo único que importa Enamorados, como la tierra y el sol Tan inseparadamente enamorados Tú y yo Porque he aprendido la lección de este vacío Solo vuelve Me enseñaste el verbo amar Cuéntate que el tiempo La costumbre hace tormento Solo vuelve Que hoy mi cambio es de verdad Sin ti mi cuerpo se apaga Vuelve Sin ti no hay calor ni calma Escucha y vuelve Saber Saber donde estás y como estas Quisiera Si te acordará el sol de mí Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Frágil como tú Un gato blanco de buen humor Un globo sobre el televisor Humor en el aire, olor a incenso Tus ojos y se espalda la vida en sol Las chicas compran la soltería En la defensa de la alegría Pero el destino en las estrellas Le dice solo, solo cosas de verdad MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM O sea que enfermerá Me muero de la curiosidad Y un poquito de la verdad Que no sabes si con ese amor Ser visual ¡Arriba todo el monito! ¡Dice! ¡Aquí está! ¡Daglas! Junto a Daría Castillo A Alejandro Martínez A María José Quintanilla A Carolina Soto Y a María Jimena Pereira María Jimena Pereira Bien, Douglas ¿Todo bien? Fantástico, muchas gracias Contento Feliz, feliz además también Que TVN ya no abra una ventana Sino que una puerta tremenda A estos jóvenes talentos que se lo merecen A un ambiente nacional, artístico Que necesitaba de nuevas semillas Como la que está entregando Este programa responsable Y profesionalmente Muchas gracias Douglas Nos vemos en un ratito más Gracias Nos vemos en un ratito más ¡Gracias!